Cuando Dios intervino, eso es lo que Dios hace en la vida del ser humano. Cuando se llaman en la sociedad, hay personas que Dios, las personas lo catalogan como prostituta, ladrón, decato, brujo, hechicero. Pero cuando vienen a los pies de Cristo, Dios lo cambia. Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Este es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Dios es maravilloso. Yo sé que usted está ahí a expectativa de, usted vio en el intro, este tema de este testimonio que el varón de Dios, el invitado de hoy trae, que sé que será de bendición a su vida. No se despegue de la pantalla, manténgase ahí conectado. Mejor dele a compartir para que así este mensaje pueda expandirse. Gloria a Dios, usted que siempre está a expectativa de que trae Excelencia Cristiana cada día. Gloria al nombre de Jesús, que estamos trayendo contenido de bendición, contenido de salvación y de vida eterna a su vida. Por eso le pedimos que se mantenga ahí conectado. Gloria al nombre de Jesús, ya que tenemos un invitado. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido a Excelencia Cristiana. Te puede presentar a esa bella audiencia que está ahí conectada detrás de cámara. Buenos días, mi nombre es Wilson Gregorio de los Santos. Pertenezco a la congregación Centro de Restauración Vida Nueva. Mi pastor Alfredo Polanco Pérez. En el Pertenezco a un ministerio, Cristo Libertando a los Cautivos. Libertando a los Cautivos. Predicamos como cuatro o tres veces a la semana. Gloria a Dios. Estamos acá para compartir una palabra de parte de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que el Señor ha estado haciendo. Gloria a Dios. Dios, alabados en el nombre de Jesús. Así que vamos a ver, gloria al nombre de Jesús, lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano invitado de hoy. Yo sé que será de mucha bendición para su vida. También a través de su testimonio hay una enseñanza que Él trae para nosotros, para que todos nos gocemos de allá, nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Mi hermano, el escenario es su vida. Rápidamente vamos a nuestra Biblia, porque me gustaría compartir con vos una porción de la palabra. Génesis capítulo 32, a la elevación del verso 22. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me puede decir amén. Amén. Dice la palabra en Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. La leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el encabezado Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervos y once hijos y pasó al vado de Jabó. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con el ángel o luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Versículo 26 dice, y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, cuál es, cuál es tu nombre. Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gracias Padre por tu palabra que ha sido leída en esta mañana. Gracias Jesús. Que se estuvo bendiciendo a cada uno de los oyentes y todo lo que se encuentra dentro de este auditorio. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. El tema que quiero compartirle con ustedes hoy es tiempos a solas con Dios. Aleluya. ¿Por qué surge este tema? Porque ha impactado demasiado a mi vida. Gloria a Dios. Por todo lo que ha estado pasando y aconteciendo en mi vida. Santo. Antes de venir a los pies de Cristo, yo era un joven que no le servía al Señor. Gloria a Dios. Así se encuentran muchas personas hoy en día. Sí. Tanto allá afuera como algunos que se encuentran dentro de la congregación, pero están apartados de Dios. Porque no han tenido lo que es un encuentro con Dios todavía. Entonces, este hombre llamado Jacob, Él hubiese escuchado hablar de Dios. Hubiese recibido las bendiciones de Dios, pero él se hubiese apartado. Santo. Andaba haciendo sus propias voluntades. Él no andaba bajo la cobertura del Padre. Pero sucede el caso de que él tuvo un encuentro en una visión. Y cuando él tuvo la visión, dice que ángeles descendían y ángeles subían. Y de repente, él dice, Dios estuvo a mi lado. O en otra versión dice, Dios estaba a mi lado y yo no lo sabía. Así hay personas dentro de la congregación y personas allá afuera que Dios camina con ellos, pero ellos no entienden que Dios está ahí. Gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando, una de las problemáticas que hay dentro de la congregación. Para usted poder comprender eso, tiene que tener el nivel de discernimiento de percepción y también de discernimiento. Para poder comprender esos niveles en el mundo espiritual. Amén. Pero lo que me llama la atención de Jacob, cuando él lucha con el ángel, a pesar de todo esto, él se despojó. Aleluya. Lo primero que un hombre tiene que hacer para poder tener tiempos a solas con Dios es reconocer la palabra. Amén. Porque a él le dieron una promesa. Sí. Desde antes de que él se formase en el vientre, desde que él naciese aquí a la tierra. Así es. Él hubiese recibido una promesa de parte de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando este hombre entra en este ambiente, él comienza ahora a hacer la voluntad de Dios en poca palabra. Aleluya. ¿Cómo así? Porque él reconoció la palabra. Oh, gloria a Dios. Cuando tú reconoces la palabra, no importando cómo se levante el diablo, tú te conviertes en una persona imparable. Aleluya. Porque tu destino se va a tener que cumplir, no importando los levantamientos que hayan. Así es. Cuando tú portas una palabra, el diablo se va a levantar, pero tú vas a caminar por encima de las dificultades. Amén. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Dice la palabra que Pedro de repente ve al maestro. Y cuando el maestro comienza a caminar sobre las aguas, dice un fantasma. Y él le dijo, yo soy. Y cuando él dice esta palabra, yo soy, él dice, si eres tú, di que yo camine hacia ti. Santo. Entonces, cuando él comenzó a caminar, porque el Padre Jesús le dio la palabra, entonces él obedeció y creyó a la palabra y la reconoció. Aleluya. Y de repente, él comenzó a caminar por encima de las aguas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que le estaba provocando miedo a él, él comenzó a caminar por encima. Es por eso que cuando tú comienzas a creerle a la palabra o lo que Dios predestinó sobre tu vida, tú vas a comenzar a caminar por encima de las dificultades. Vas a comenzar a caminar por encima de las problemáticas, de todo lo que te está causando tempestad, de turbulencia en tu vida. Porque tú no le estás creyendo a lo que está aconteciendo en el ahora. Porque tú sabes para qué estás predestinado aquí en esta tierra. Y la palabra que tú tienes lleva cumplimiento. Aunque a veces tú entiendas que lo que Dios está haciendo no tiene razón, no tiene sentido, es que la palabra se tiene que cumplir. Así se encontraba este joven llamado David. David se encontraba, dice la palabra, que él era pastor de oveja. Hasta que surge un día de que su padre manda panes y leche y miel a sus hermanos y se reencuentran con un hombre que tenía más de 40 días invocando al nombre de Dios y en poca palabra insultando al pueblo de Dios. Usted conoce la historia de la historia de Goliat y David. Y de repente, cuando David se enfrenta a este hombre, él no mató a ese Goliat o a ese gigante porque él era simplemente David. No, porque David antes de que él pudiese pelear con él, él hubiese recibido una palabra en primera de Samuel capítulo 16. Cuando le pungieron a él como el próximo rey de Israel. Entonces, a causa de la palabra que él portaba, él tenía que derribar al gigante que estaba al frente. Así se encuentran personas que portan una palabra y tienen que aprender a derribar el gigante que está al frente. Caleb se levantó un día y dijo, yo tengo la misma fuerza que cuando Moisés me dio la palabra a la edad de 45 años. Dame ese monte que esos gigantes no van a prevalecer porque yo lo voy a destruir. Cuando tú portas una palabra, no importando el tiempo que esté aconteciendo en tu vida, tú vas a comenzar a comprender y a entender el propósito de Dios y la palabra tiene que cumplirse sobre tu vida. Y el segundo principio que me gustaría saltar de esta exhortación es que él pasó tiempos a sola. Nadie te va a creer si tú no pasas tiempos a solas con Dios. Lo primero que Jacob hizo, abandonó a su esposa, abandonó a sus siervos, a sus hijos. Cuando tú pasas tiempos a solas con Dios, tienes que dejar a papi, tienes que dejar a tío, tienes que dejar a mami, tienes que dejar a primo, a sobrino, tienes que dejar aún a los amigos, tienes que dejar aún hasta el pastor, los hermanos de la congregación para poder tener un encuentro con Dios. Porque si no tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida, señores, no va a poder cambiar. Vamos a estar en el mismo círculo. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, entonces los pies se nos van a comenzar a direccionar. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado. Lo que Dios le estaba diciendo, Moisés, hoy yo te voy a comenzar a direccionar los pies. Yo te voy a comenzar a dirigir tus pasos. Ya quítate la mente de fracasado, quítate la mente de derrotado. Porque hoy yo voy a cambiar tu norte, hoy yo voy a cambiar tu sur. Pero eso pasa cuando tú pasas tiempo a solas con Dios. Dios, porque existe lo que es el tiempo crono. Puedes ver la hora y todo esto. Pero cuando viene el tiempo, Cairo, que es la intervención de Dios a tu vida, Él va a comenzar a hacer las cosas. Las cosas van a comenzar a acontecer y a suceder. Y tú no puedes detener la mano de Dios ni el brazo de Dios. Porque es Dios que está, se la acogió contigo. Pero hay gente que no van a entender en el nivel que tú estás. Pero cuando tú entiendes quién es que te ha llamado y quién te eligió y quién te ha seleccionado, tú vas a caminar por encima de lo que ha dicho el diablo. Gloria a Dios. Y este hombre, cuando comenzó a pasar tiempos a sola con Dios, fue ahí que tuvo el encuentro. Nótese algo, que cuando tuvo el encuentro con el ángel, este hombre, él sabía quién era. Así hay muchas personas que saben quiénes son, pero no han tenido lo que es la determinación. Porque hay veces sabemos quiénes somos, pero al no reconocer quiénes somos en la mano de Dios, no tenemos la determinación para tener un encuentro con Dios. Entonces, cuando pasamos lo mismo que le pasó a este hombre, Jacob, que tuvo la determinación de pasar tiempo con Dios, él le decía en poca palabra, tú me cambias o me matas. Aleluya. Y cuando tuvo el encuentro, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo, Jacob, todo el que ha estudiado la Biblia y ha escudriñado a profundidad sobre la historia de Jacob, sabe que el nombre de Jacob significa ladrón, insulpador. Gloria a Dios. Y a pesar de todo esto, Jacob no le servía al Señor por las bendiciones que él portaba. Aleluya. Usted sabe por qué Jacob le servía al Señor, por la palabra que él portaba. Amén. Los antiguos, en la antigüedad, por ejemplo, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hasta un Moisés, no le servían al Señor por las bendiciones que ellos poseían, o sea, ganado, posesiones de tierra y todo eso, rebaño. Ellos no le servían a Dios por eso. Gloria a Dios. Cada vez que Dios se le aparecía a ellos, ellos tenían una vara, que ellos transcribían en la vara la palabra que el Señor le daba. Entonces, cuando venía el tiempo, que el diablo venía a susurrarle al oído, mira, tu palabra no tiene cumplimiento, mira, voy a acabar contigo, tú estás derrotado. Entonces, ellos levantaban la mano y levantaban la vara y le decían, diablo, yo porto una palabra por encima del desierto, yo voy a comenzar a creerle a Dios y voy a caminar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Al nosotros no enfocarnos en la palabra que el Señor no ha dado, no podemos entonces caminar por encima de lo que el diablo no está susurrando. Y hay personas, porque el diablo lo está susurrando, llegan a un estado de depresión, que se encuentran que se está acabando todo. Pero cuando tú entiendes que todo ha acabado, es donde Dios quiere escribir una nueva historia. Oh, gloria a Dios. Es donde Dios quiere empezar todo otra vez. Santo. Aleluya. Este hombre, Jacob, cuando le pasó todo esto, dice que el ángel le dijo a él, o el varón le dijo a él, ya tu nombre no será Jacob, sino será Israel. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Usted sabe que para cambiarle el nombre a alguien, hay que ir a lo que es al registro civil. Aleluya. De cualquier nación para poder cambiarte el nombre. Lo que yo veo a Dios interviniendo en el tiempo, en la eternidad de él, va y le cambia el nombre y le da el verdadero nombre que él debería de poseer. Al primer hombre que Dios le revela su verdadero nombre es a Jacob en la antigüedad. Aleluya. Porque en Apocalipsis dice que en el cielo tendremos nuevos nombres que aún no sabemos. Así es. Y entonces, este hombre recibe su verdadero nombre. Hasta hoy en día se llama el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Jerusalén recibió el nombre de Israel, porque ese es el verdadero nombre que tenía que recibir en la eternidad. Aleluya. Entonces, cuando Dios intervino, eso es lo que Dios hace en la vida del ser humano. Cuando se llaman en la sociedad, hay personas que Dios, las personas lo catalogan como prostituta, ladrón, decato, brujo, hechicero. Pero cuando vienen a los pies de Cristo, Dios lo cambia en nombre. Le dice mi princesa, mi príncipe, adorador, pastor, evangelista, misionero, profeta, apóstol, maestro. Le cambia su nivel social. La persona lo comienzan a ver de una forma diferente. Así es. Ahora, ¿por qué este tema me ha impactado mucho? Porque yo soy rescatado del área de la hechicería, mi hermano. Santo. Gloria a Dios. Yo le servía al enemigo. Pero antes de servirle al enemigo, yo portaba una palabra. Santo. Porque mi abuela, ella falleció en el 2016, día 15 de febrero. Yo estaba en cuarto bachiller. Cuando eso me llegó, esa noticia, eso hizo un boom en mi vida. Santo. Porque mi abuela, para mí, era mayormente casi todo. Gloria a Dios. Y yo pasaba mucho tiempo con ella, incluso me instruía en la palabra. Santo. Y entonces, al yo recibir eso, yo no soy de la persona que me tendo a expresar mucho. Pero cuando paso tiempos a sol, entonces recuerdo. Entonces, me conjogo, o en poca palabra, me quebranto delante de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, caí en una etapa de depresión. Pero cuando recordé la palabra que mi abuela me hubiese dicho, y entonces comencé a buscar a Dios. Aleluya. Porque Dios le dio una palabra a mi abuela. Gloria a Dios. Y le dijo que de la familia se iba a levantar alguien que iba a romper la cadena generacional, las maldiciones. Santo. Se iba a romper. Cuando nace mi madre, que es la primera hija de mi abuela, se llama Mireia. Mi tío Samuel. Mi tío, le dicen a él, Peña, pero no es Peña. Gloria a Dios. Es José. Entonces, ¿qué pasa? Con todo esto, nadie en la familia hubiese tenido lo que es un hijo varón para que rompa la cadena, porque ninguno de ellos le servían al Señor. Aleluya. Hasta que la tercera generación que mi abuela llega a ver, o la segunda generación que mi abuela llega a ver, es que a donde yo tengo que nacer, nace mi hermana. Gloria a Dios. Mi hermana tiene alrededor de 33 años hoy en día. Pero cuando nace el segundo varón, nace mi segundo hermano, entonces mi hermano muere. El tercero también muere. Santo. El cuarto también muere. El quinto soy yo junto con mi hermano, que yo era mellizo. Aleluya. Mi hermano nació de nueve libras y media. Este que usted está viendo hoy presenta aquí, nació de media libra. A los dos meses mi hermano falleció. Escuche esto. A los tres meses después que yo estaba vivo, también fallecí. Y cuando mi abuela vio esto, ella comenzó a gritarle a Dios. Y le dijo, tú me dijiste que de la familia se iba a levantar alguien que iba a romper la cadena. Aleluya. A la edad de 25 años, se le apareció una luz a mi abuela y le dijo, mira, de la familia tuya se iba a levantar alguien. Y mi abuela no se pudo resignar porque la palabra no tenía cumplimiento en poca palabra. Y comenzó a reclamarle a Dios. Y después que yo tenía dos días de muerto, una señora, cuando me sacan, que me van a enterrar, una señora cristiana, de esas que le dicen como rabacú, porque tiene los cabellos que no se risan ni nada de eso, comenzó a hablar en lengua. Me testifica mi madre y mi abuela. Y declaró la palabra y dijo, resuciten en el nombre de Jesús. Y volví a la vida. Gloria a Dios. Y cuando volví a la vida, mi hermano, todo fue normal. Fui creciendo normal hasta la edad de 9 años. Gloria a Jesús. Todo cambió. Aleluya. Comencé a servirle al diablo. Santo. Junto con el padrastro mío. Aleluya. Un sinnúmero de cosas. Más adelante le podría contar. Gloria a Dios. Que es lo que se hacía y todo eso. Wow. Entonces, lo que quiero enfatizarle, lo que Jesús hizo. No me gusta mucho saltar al diablo, sino lo que Dios ha hecho. Entonces, a la edad de 17 años, Dios interviene en mi vida. Vengo a los pies de Cristo. Yo escucho esta promesa que dice la palabra. Ahora, ¿crees tú y toda tu familia? Gloria a Dios. Serán salvos. Salvos. Y yo siempre meditaba en eso. Yo me ponía a orar en el padrastro mío, por mi madre, por todo. Nadie venía a los pies de Cristo. Aleluya. Y de repente, cuando comencé a dar fruto, mi madre fue la primera que pude ganarme para Cristo. Gloria a Dios. Luego de esto, cuando comencé a orar por el padrastro mío, brujo, él se daba cuenta. Me dijo, tú estás orando por mí porque tú sabes que el brujo tiene su demonio que trabaja en sus secuaces y todo eso. Y yo, ok, tuve que ir a un monte por siete días, mi hermano, sin comer y sin beber. Y cuando estoy en el proceso, sentía que me moría. Y yo le decía a Dios, tú lo traes o me matas. Porque algo que yo sabía que él era descarriado. Entonces, cuando estoy yo en el proceso de rodillas, que sin fuerza, sin comer y sin beber, sentí una mano que me puso en la espalda y un ardor. Y cuando el ardor comenzó en mi espalda, seguramente escuchó algo que decía, basta. Cuando miré, la luz desapareció. No te puedo especificar si fue un ángel, si fue Jesús. Pero cuando me puso la mano, porque era de noche, la luz desapareció. Y cuando desapareció, yo terminé el ayuno. Entendí que era Dios diciéndome que ya que terminara. Cuando salí del ayuno, yo volví delgado. Y una persona me dijo, te voy a conseguir un trabajo. Lo que yo recibí es mucho mejor de lo que tú me estás ofreciendo. A la semana, mi padre estaba trabajando en la finca. Allá en Yamasá, de un tío mío. Y de repente, cuando él está ahí, una voz desde el cielo. Él lo testificó y se arrepintió. Ese mismo día, le habló y le dijo, Miguel, Miguel, porque tú persigues a mi iglesia. Y dice que él cayó. Y cuando él cayó, de repente, se quedó sin fuerza, mi hermano. Se fue arrastrando y se puso la ropa. Y me dice él, testificando, al otro día se fue a la iglesia más cercana y se arrepintió. Y luego de eso, vino a la casa. Y soltó lo que él trabajó y comenzó a servirle al Señor. Y todo lo que había del diablo, todo eso lo botamos. Y muchas cosas que se quemaron también. Vino él a los pies de Cristo. Luego de eso, vino mi tía. Vino otro tío mío. Y antes de mi abuela morir o fallecer, ella vio la palabra cumplirse. Gloria a Dios. Eso es lo que le quiero decir a muchas personas que me están escuchando. No importa la palabra que el Señor ha depositado sobre tu vida. Antes de que tú mueres esa palabra, tienes que verla cumplir. Así es. Dios le dio una palabra a Abraham de que iba a tener un hijo. Pero 25 años después fue que recibió la promesa. Y usted sabe por qué recibió esa promesa 25 años después. Fue porque él desobedeció. Y ahí vemos muchas personas que no estamos recibiendo la promesa de parte de Dios. Porque estamos desobedeciendo a Dios. Cuando comenzamos a caminar bajo la alineación de Dios. La línea de Dios. La promesa se cumple a su tiempo. Así es. Pero cuando estamos en desobediencia, entonces la promesa tarda más tiempo. Así es. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Gloria a Dios. Abraham desobedeció cuando escuchó a su esposa que se llegara a su criada. Gloria a Dios. Entonces por eso fue que la promesa le tardó más tiempo. Santo. Y con respecto a todo eso, había muchas personas que claro está, iban a la casa. Diferente tipo de niveles de personas que iban a hacerse trabajo allá y todo eso. Incluso había un bastón que si usted se le apuntaba a una persona o le daba la cantidad de veces, una, dos, tres, le entraba una fiebre a los tres días, dependiendo de la cantidad que se le daba, muerto. Dios mío. Entonces son cosas que uno lo dice y hay personas que no lo creen, pero lo que viven alrededor de la casa y viven donde yo vivo, en el sector que vivo, que es lo que sabe, Villamella, cerca de los guarícanos, que allá iban gente, hasta gente con la cabeza podrida, que no tenían nada. Entonces le preparaban remedio y eso la cabeza le volvía normal, gente que iban con el pie así torcido. Entonces se preparaba un hoyo y se hacía una oración, pero ellos no sabían que era un espíritu de alto nivel que se le transmitía. Dios mío. El que tenía se le iba, pero se le transmitía un espíritu de alto nivel. Wow. Eso es lo que hace el diablo. Por ejemplo, te sana la enfermedad, pero no es para siempre. Dios mío. Eso es lo que me encanta de Jesús, que cuando Él viene y abole todo, Él acaba con todo, desde raíz. Eso es lo que le pasó a la mujer de flujo de sangre. Sí. Desde raíz la cortó. Cuando tú tienes una enfermedad, tienes una dificultad, un problema, Jesús siempre la corta desde la raíz para que no vuelva a retoñar o vuelva a nacer. Pero Satanás no. Satanás no. Ay, santo. Wow. Aleluya. Entonces, eso es lo que está pasando. Satanás ha venido engañando desde la humanidad al ser humano. Sí. Y hay personas que no comprender lo que es el mundo espiritual. Gloria a Dios. No han podido entender lo que es, cómo opera Satanás. Aleluya. En una ocasión yo estuve hablando con mi pastor y unos cuantos hermanos que para usted comprender el mundo espiritual, usted tiene que primero conocer el mundo espiritual para poder diseñar el mundo terrenal. Gloria a Dios. Dice la palabra que Jesús dijo que vio a Satanás caer como un rayo. Sí. Y cuando él lo vio caer como un rayo, dice en Apocalipsis capítulo 19, que le dieron el nombre Satanás o el dragón. Amén. Y cuando le dieron ese nombre a él, dice que cayó sobre la faz de la tierra. Aleluya. Antes de que él cayese sobre la faz de la tierra, Dios hubiese decretado una palabra. Gloria. Que se crease los cielos y la tierra. Amén. No te sé algo, que cuando Satanás cayó, dice la palabra que estaba la tierra desorganizada y vacía. Él fue quien provocó ese caos. Dios mío. Aleluya. Entonces, cuando él provocó ese caos, cayó una parte en el segundo cielo, una parte en las montañas, en los ríos, en los mares. Por eso que se encuentra el Leviatán, el Leufra, en diferentes lugares hay espíritu inmundo. Sí. En la tierra, en los árboles también. Pero, ¿qué pasa? Que cuando Satanás provocó ese caos, entonces vino algo muy precioso, que se llama el Espíritu Santo. Gloria. Y vino a organizar todo lo que estaba desorganizado. Aleluya. Por eso que cuando nosotros lo encontramos en nuestra vida, que no tiene sentido, que está desorganizado, el Espíritu Santo siempre está ahí, para darle orden a lo que está desorganizado. A organizar lo que está vuelto un caos. Entonces, ahí, cuando Dios le da al ser humano lo que es la imagen, la parte homoyo que lo pierde, Dios le da un principio al hombre, que es su espíritu. Gloria a Dios. Por el cual el ser humano se puede conectar. Aleluya. Cuando tú pasas tiempos a solas con Dios, tú te puedes conectar con el Padre. Así es. Y no solamente tú te puedes conectar en un monte. Aleluya. No solamente te puedes conectar en una iglesia. Amén. No solamente te puedes conectar en lo que es en tu casa. Gloria a Dios. Puedes conectarte en cualquier lugar. Así es. ¿Cómo así? Puedes caminar en la calle, en el metro, en el trabajo, o aún sentado hasta acá, tú escuchándome, tú puedes estar clamando en tu mente o con una adoración. Aleluya. Entonces, hay personas que entienden que cuando la Biblia dice, orar sin cesar, tiene que estar 24-7 de rodilla. Alaba. Donde no es así. Cuando el apóstol Pablo le dice esto, él se encontraba en Éfeso, encarcelado. Lo que le estaba diciendo en poca palabra, aunque yo no estoy allá con ustedes presentes, pero yo clamo por ustedes. Santo. Entonces, eso es lo que la iglesia no ha podido entender. Que aunque no estén reunidos todos, pueden estar clamando en un mismo sentir por algo o en algo en específico. Entonces, eso es una de las problemáticas que también ha venido pasando de generación en generación. Y claro está que queremos que no pasen esta generación. Gloria a Dios. Porque hay lo que es un espíritu de religiosidad. Que si tú no pasas 12 horas de rodilla, tú no eres un hombre de Dios. Santo. Si tú no pasas 5 horas de rodilla, tampoco eres un hombre de Dios. Gloria a Dios. Si no pasas 40 días en ayunas y donación, no eres un hombre de Dios. Para cada quien, el Señor tiene un día seleccionado. Así es. Hay personas que Dios le dice, métete por 3 días. Y Dios lo usa en milagros, señales y número de cosas. Gloria a Dios. Y hay personas que le dicen, métete por 21. Y Dios lo usa hasta menor. Aleluya. Así es. Porque Dios sabe para hasta qué nivel puede llegar una persona. Oh, gloria a Dios. Y sabe. Y dependiendo del nivel, dependiendo del lugar donde Dios te recata, es que tú puedes manifestar, en poca palabra, el reino, dependiendo del lugar. Amén. Porque hay gente que Dios les recata de la parte que les dije, entonces comienzan a predicar sobre eso. Hay muchas personas que comienzan a hablar a la contraria, que no deben predicar así. Es que el que mucho se le perdona. Gloria a Dios. Mucho que agradece. Mucho agradece. Entonces, al que poco se le perdona, poco, poco agradece. Hay personas que se le perdonó una cosa leve, en poca palabra. Sí. Continúo. Se le perdona, por ejemplo, era un borrachón, era una, por ejemplo, era alguien que fumaba, algo leve. Pero una mujer que ha pasado su tiempo en lo que es la prostitución, que ha pasado su tiempo en lo que es vender su cuerpo, otro en el narcotráfico, otro en lo que es la hechicera donde Dios me regató. ¿Usted cree que el evangelio se la van a tomar como cualquiera se la toma? No. Nunca va a poder ser así. Amén. Gloria a Dios. Wow, tremendo, de verdad, la gloria del Señor. Este testimonio, enseñanza. Pero hay algo que me tiene, que quiero, tengo una inquietud sobre algo. Entonces, es que tú inicias en ese proceso de ese servicio al enemigo, digamos decir, en la hechicería. Sí. Gloria a Dios. A partir de los nueve años, y duraste desde los nueve años hasta los diecisiete. Hasta los diecisiete. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo fue tu vida en ese proceso? O sea, cómo era tu vida, qué tú sentías, cómo operabas en ese momento, porque empezaste siendo un niño. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ya a los diecisiete años que Cristo se te revela, que tú aceptas a Cristo en tu vida, y eres libre de eso, de eso. Mira, yo he tenido un poco de problema con respecto a lo que usted dice. Pues, cuando yo digo ya en el reino de Dios, porque yo siempre he dicho que el diablo no puede tener más poder que Jesús. Así es. Todo eso, comencé de edad muy temprana, comencé a ver todo eso, aunque había libros que yo no podía leer. Exacto. Porque si a mí no se me introducía o no me daban un bebedizo, para que yo tenía el conocimiento o el idioma de aquellos libros, yo no le podía leer. Lo que podía quedar era loco o siempre me daba era dolor de cabeza, hasta por cuatro y cinco días. Entonces, me decían, no lea ese libro. Cuando papi me decían, no lo lea, no lo podía leer. Ah, lucha. Ahora, si él me daba un bebedizo, ahí sí. Hay niveles que tú escalas con espíritu y mundo que te inducen por medio de tu cuerpo. Wow. Usted ha visto liberaciones donde la persona tiene que votar igual, mi bebedizo y todo eso. Sí. Él con respecto a eso. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Hay niveles que yo llegué a alcanzar. Por ejemplo, yo podía conocer a una persona y darle la mano y esa persona podía obedecerme. Wow. Dios mío. Pero había que hacer ciertas oraciones, usted sabe. Sí, sí. Podía también hacer que una persona me caiga en gracia rápido. Una de las cosas que siempre me decían, que aunque yo caminaba por la calle y todo eso, yo nunca tenía que hablar acerca de eso. Wow. Una de las reglas, tú no puedes hablar, decir quién tú eres. Tú siempre tienes que ser una persona social, humilde, bajo perfil, pasar desapercibido. Sí. En todos los lugares. Exacto. Porque Satanás, cuando tú lo estás sirviendo, él no quiere que abiertamente la gente lo sepa. No, porque no quiere ser descubierto. Exactamente. Exacto. Eso es una cosa también que sucede. Entonces, en ese proceso, yo me recuerdo, estando pequeño, que eso lo vengo yo a testificar por primera vez, ni aún en mi iglesia lo he testificado, tenía que hacer ayuno. Wow. Yo duré una etapa que yo estudiaba por la mañana y en la tarde, porque en la tarde yo andaba mucho. Entonces, tenía que, en esos días que estudiaba por la mañana y en la tarde, irme desde por la mañana hasta las seis, en ayuno, hasta volado en el otro día. Wow. Para que usted vea, usted que está ahí detrás de cámara, que los burgos también ayunan. Exactamente. Y conoce también la Biblia. Wow. Exactamente. Y una de las cosas que yo he visto dentro del Evangelio es que se le ha puesto mucha prórroga. Cuando tú le dices a una gente que tiene que ayunar, dicen que tú eres rabacucu. Aleluya. Donde no debe ser así. El mismo Jesús fue quien lo determinó. Amén. Lo que a veces no queremos poner en práctica es lo que ya el Señor estableció. Gloria a Dios. Porque el ayuno te ayuna en tres ámbitos. Te ayuda en tu físico, estado físico. Sí. No te da, no sufres de azúcar, ni de colesterol, ni ese número de cosas porque te estás desintoxicando. Dos, tienes un mejor físico, un mejor parecer, pero te ayuda en lo que es lo más importante, en tu vida espiritual. Amén. En cualquier lugar que tú estás, llegas, puedes discernir si el espíritu está ahí. Aleluya. Incluso en una ocasión yo le dije en la iglesia, yo me doy cuenta cuando hay una persona predicando, si porta la unción del Espíritu Santo o está hablando de parte de él mismo. Wow. Sí, porque ya ando en un nivel más alto que antes. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo así? Porque usted se da cuenta, dependiendo del nivel en el cual tú estás. Amén. Mira, Dios ha estado haciendo muchas cosas a través de mí. Gloria a Dios. Dios me ha estado revelando nombres, me ha estado revelando apellidos, me ha estado hablando de personas cerca de un mes atrás, un año y medio atrás, seis meses, tres meses, cuatro meses. Y he estado viendo cómo Dios está dobrando y he podido ver que el brazo de Dios no se ha apartado de mí. Amén. Y con todo y eso, uno de los dones más atacados es el don de ciencia. Sí. Cuando Dios te revela algo sobre la persona. Así es. Hay muchas personas que decían, bueno, tú investigas, pero ¿cómo es posible que tú investigas si yo no te conozco, te vino de predicar y ya está bajo la unción? Y Dios me revela exactamente lo que te pasó dos semanas o seis meses atrás. ¿Cómo eso es posible? Entonces, cuando yo daba los testimonios ya en la iglesia, sabe que en tu pueblo donde tú estás no te creen. Amén. Pero cuando yo lo ve, me tocó predicar una vez afuera, que eso hace un mes, empezando ahí en enero. Gloria a Dios. Una actividad que predicamos en el ministerio, me tocó predicar normal, le dije, miren, hoy se va a manifestar el poder de Dios porque los dos ángeles que andan conmigo están acá. Santo. Cuando comencé a ministrar, con exactitud me recuerdo, tres meses atrás te pasó eso, pero dos semanas recientes te visitó esto y esto y expló para el suelo. A otra persona le dije, mira, no te conozco, pero veo una hermana, tú tienes una hermana así, mira, en tu familia hay un espíritu que está provocando esto y esto y esto y esto, pero te voy a especificar algo. El señor que rompe las cadenas en tu familia, ¿tú has ido al médico? No. Tú ves lo que tienes en el vientre, es un niño varón y escucho el nombre de Samuel, cayó para el suelo, ¡pló! Gloria a Dios. Entonces, después Dios me siguió revelando cosas y la gente dijeron, aquí estaba el poder de Dios y todo eso, pero más que eso, es que es un don muy atacado. Así es. Porque la gente no sabe el tiempo que pasas a solas con Dios, qué es lo que tú haces para alcanzar esos niveles y nótese algo, una de las personas que siempre más atacan son las personas que no operan o no andan en ese nivel. Guau, muy tremendo. Guau, mi hermano, tremendo, de verdad, la gloria es toda del señor, de verdad que esta enseñanza, este testimonio ha sido de mucha bendición, yo sé, y mucha edificación para el pueblo de Dios. Amén. Para aquellos también que no conocen a Cristo o aquellos que están pasando por el proceso que tú pasaste, porque hay mucha gente atada en ese mundo de la hechicería, pero hay un mensaje para ellos a través de esta enseñanza y este testimonio, que Cristo los puede libertar de eso. Amén. Queremos que estés orando por esas personas que están atadas por este espíritu, para que el señor lo ayude a ellos poder venir a Cristo, porque no van a ser libres hasta que no vengan a Cristo. Amén. Tú lo acabas de certificar, no fuiste libre hasta que no viniste a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mira, antes de orar, hay personas que tal vez no conocen, pero yo les voy a decir a esto ahora. Breve. En breve, que hay alrededor de cinco continentes, ¿verdad? Sí. Uno es el espíritu que ataca a la familia, pero es un principado, pero que gobierna el espíritu del libertinaje, el espíritu de sexualidad, el espíritu de lascivia, el espíritu de Santa Malta, el espíritu de pornografía, la gente a veces nos habla acerca de su espíritu de pornografía, espíritu de fornicación y de idolatría y también de adulterio, se llama Asmodeo. Wow. Y se encuentra en Latinoamérica y Costa Rica. Wow. Operando. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona se deja inducir por eso, quien lo está encabezando y lo está dirigiendo es Asmodeo. Wow. Gloria a Dios. Más adelante, tal vez, le daría más información acerca de los otros espíritus que gobiernan, se puede decir en poca palabra, a los demás continentes. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te pido que seas tú rompiendo la cadena, Señor, que seas tú cambiando el norte de cada una de las personas que nos acaban de escuchar por medio de esta emisora excelencia cristiana. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, como tú me rompiste la cadena de las generaciones, Señor, Padre, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que seas tú rompiendo la cadena, Señor, restaurando al que se encuentra caído, Señor, dándole fuerza al que no tiene ninguna, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido, Señor, que tú seas levantando, Señor, aquellos que se encuentran atados en la droga, Señor, en la hechicería, en el alcohol, en la prostitución, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca aquello que no tienen esperanza, Señor, para seguir. Toca aquello que no tienen motivo para seguir viviendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. No olvides suscribirte si no te has suscrito a la emisora Excelencia Cristiana Televisión. Y no olvides compartir este video para que así más personas también puedan ser bendecidas y puedan ser edificadas a través de este testimonio de enseñanza. Se despide de ustedes, su hermano Félix Silverio y nuestro hermano Wilson Gregory de este lado. Dios te bendiga. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual.